Ahora, vamos a desarrollar el primero, ¿ya? Yo quiero que veas el primero, tiene una forma especial, ¿no? En la cual vemos ahí varios radicales, uno dentro de otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este de acá le voy a dar forma, ¿ya? Vamos a hablar por acá de raíz cuadrada de 2, pero obviamente el 2 está elevado a la 1, ¿no? Después acá tenemos raíz cúbica de 2, pero también está elevado a la 1, por raíz cuadrada de 8, que le puedo poner 2 al cubo, ¿ya? En este caso tiene una forma especial de desarrollarse, ¿ya? En este caso vamos a decir, fíjate bien de que estas potencias que estoy señalando tienen una misma base, por lo tanto es esa base la que se mantiene. Ahora, va a ser elevado a un exponente fraccionario. ¿Quién tiene que ser el denominador? El denominador va a ser la multiplicación de los índices de los radicales que yo vaya a ver. Índice 2, índice 3, índice 2. ¿Cuánto viene a ser? Viene a ser 12. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar el numerador de este exponente fraccionario? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obviar el primer índice del radical y acá vamos a multiplicar. Multiplicamos el primer exponente con el segundo índice del radical, después que pasamos a sumar, después pasamos a multiplicar y al último sumar. O sea que en esta secuencia vamos a ir, multiplica, suma, multiplica, suma, multiplica, suma. 1 por 3 viene a ser 3, más 1 viene a ser 4, por 2 viene a ser 8, más 3 viene a ser 11. O sea, ya tenemos el a, que viene a ser 2 elevado a la 11 doceados. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Fíjate bien que nosotros acá tenemos radical, radical y obviamente estos dos se están dividiendo. Pero obviamente vemos de que el radical más externo afecta a esta potencia y a este radical. Si afecta a esta potencia nos estaría quedando la raíz cuarta de 2 a la quinta, ¿no? Entre. Este radical afecta a este radical, por lo tanto tendríamos radical de radical y los índices se multiplicarían. O sea, tendríamos raíz doceava de quien? De 4, pero al 4 le doy forma. 2 al cuadrado, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver esto, ¿no? Por acá podemos trabajar con exponente fraccionario 5 cuartos entre, ¿ya? Y por acá le saco la mitad, me queda 1, le saco la mitad, me queda 6. Y si lo trabajamos con exponente fraccionario, 2 elevado a la 1 sexto, ¿no? Entonces, si yo veo acá una división, ¿ya? De dos potencias de bases iguales, los exponentes se van a tener que restar. O sea, me quedaría acá 5 cuartos menos 1 sexto, ¿no? Entonces, por acá, ¿qué hacemos? Sacamos mínimo común múltiplo, que sería 12. 12 entre 4, 3, por 5, viene a ser 15, ¿ya? 12 entre 6, viene a ser 2, por 1, viene a ser 2, ¿no? Y se le agrega la negación. ¿Cuánto es lo que me sale por acá? 2 elevado a las 13 doceavos. ¿Listo? Ya está. O sea, que ya hicimos el segundo. Ahora sí, vamos por el tercero. Al tercero también le vamos a dar cierta forma, con la cuestión de poder aplicar lo mismo que hemos hecho acá en esta primera expresión, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? 2 a la 1, ¿por quién? Por raíz cuadrada de quién? De 2, que también esté elevado a la 1. Y nuevamente, fíjate bien, es una secuencia de radicales bastante especiales, donde vamos a mantener nuestra base, que vamos a ver por acá un exponente fraccionario, donde el denominador va a ser la multiplicación de los índices, que en este caso sería 6. Después hacemos la secuencia de operaciones, que primero es la multiplicación y después es la suma. 1 por 2 viene a ser 2, más 1 viene a ser 3. O sea, que si acá le sacamos tercia, ¿cuánto me quedaría? 2 elevado a la 1 medio. ¿Listo? Entonces, fíjate bien, ya tenemos el a, ya tenemos el b, y ya tenemos el c, si o no. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando por acá? Recuerda que me piden a por b, o sea, este con este. 2 elevado a la 11 sobre 12, por 2 elevado a la 13 sobre 12. Y está siendo dividido por el c, 2 elevado a la 1 medio, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá ya? Pues, si tenemos potencias de bases iguales en una multiplicación, los exponentes se suman, y con este, que se está dividiendo y tiene la misma base, se tiene que restar. O sea, ¿cómo me quedaría? 11 doceavos más 13 doceavos menos 1 medio, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ya pues, en este caso, ¿cuánto te sale este? Este de acá va a ser fácil, ¿no? Porque yo tengo acá una suma de fracciones homogéneas que me quedaría, ¿cuánto? 2. Este de acá, que viene a ser 2 menos 1 medio, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 3 medios, ¿sí o no? Ya, entonces, en este caso, ¿cómo nos estaría quedando? Recuerda que el 2 es el índice, el radical, y el 3 el exponente de ese radical. O sea, me quedaría así, ¿ve? Raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. Y si yo le doy forma, ¿cuánto me quedaría? 2 por raíz cuadrada de 2. Entonces, este de acá sería la respuesta del primer problema.